Bueno, Míster, yo creo que derrota muy cruel porque hoy el equipo sí que ha merecido mucho más, ¿no crees? Bueno, no es la primera vez, la verdad que nos vamos con mucha rabia y con una sensación otra vez de no llevarte un premio que has merecido. Creo que el equipo, bueno, a nosotros a nivel de vestuario, a nivel del cuerpo técnico estamos más orgullosos de los nuestros porque es verdad que ha sido una semana muy intensa, tres partidos muy intensos, de mucha exigencia, con muchas vicisitudes que hemos tenido que ir superando y enfrentarnos a ciertas adversidades que ha tenido la plantilla, hasta el punto, bueno, de que tener que jugar con un juvenil, ¿no?, en el día de hoy. Pese a eso el equipo se repone, es capaz de creer en el trabajo colectivo, de plantarse aquí en Villanueva y ser dominador y controlar todo en la primera parte, incluso generar las ocasiones suficientes para ponerse por delante. Y bueno, y que al final, después de un gran esfuerzo de aguantar el arreón, evidentemente, que tiene que llegar de Villanueva como local, de aguantar ese arreón y que se te vaya el partido en dos acciones puntuales, en dos contras, bueno, siempre, bueno, pues podemos pararla a mitad de camino y sin embargo, bueno, te vas con esa sensación de que todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio se te va al lastre y que se queda en nada. Y de manera, pues bueno, encima incisiva, ¿no?, con este segundo gol, que además te cuesta la lesión del portero, ¿no? Creo que, bueno, que el equipo no está mereciendo los resultados que estamos teniendo. Doy fe de que el equipo está muy jodido, muy fastidiado, pero a la vez con mucha rabia y que tenemos claro de que el equipo va a seguir en esta tesitura, va a seguir confiando en el trabajo y va a seguir intentándolo y levantando, bueno, intentar primero recuperar el máximo número de efectivos posible y volver a levantarnos el domingo porque la verdad es que la rabia continuada que tenemos, tenemos ganas de sortarla porque el equipo, ya te digo, que lo merece, ¿no?, que lo merece y la afición lo merece y lo vamos a hacer tanto por nosotros y como por ellos, porque hay que agradecer también que hoy hayan venido esta vida nueva para acompañarnos y con la misma ilusión que veníamos nosotros, queríamos llevarnos algo positivo de aquí y, bueno, al final, pues ha sido cruel para todos y yo te digo que vamos a seguir insistiendo porque creo que el club y el directivo y ya engloba todo lo que el Jerezismo merece, bueno, pues que salgamos de este bache, de dos partidos que esta semana veníamos, ¿verdad?, de ganar ante el Cacereño, un buen partido que nos daba ese reón, pero bueno, esa adversidad nos ha ido, pues, metiendo quizás esa sensación negativa, pero que yo te digo que por ello y por todo el Jerezismo vamos a seguir insistiendo y vamos a salir de este mal bache. Dentro de tus sensaciones personales, José, ¿es la derrota más dura de la temporada por la forma en que se ha producido, como comentaba, personalmente para ti? Bueno, todas son duras, evidentemente, cuando se van acumulando, pues a la vez duelen más, pero que ya lo dijimos antes de la previa, dentro del vestuario, de que pasara lo que pasara, vamos a seguir adelante, sabíamos que era un partido complicado, que veníamos, como te digo, con mucha adversidad que nos habíamos encontrado durante la semana y que sabíamos que, bueno, que hoy podía pasar cualquier cosa, pero que nosotros íbamos a poner todos los mimbres y toda la carrera del asador para llevarnos los tres puntos, no solamente para venir aquí, especular con el resultado, meterte atrás y aguantar, sino que íbamos a ir por el partido, como somos nosotros, y eso lo hemos intentado hasta el final. Y que estamos más fastidiados hoy, pues se acumula, sí, es verdad que, bueno, que llega un momento que te sientes impotente porque ves que el equipo quiere, que el equipo pone, que el equipo cree y nunca, pues, recoge el premio, pero no vamos a descargar en ello, en el intento, vamos a seguir insistiendo, que casi todo da una segunda vuelta y estamos seguros, bueno, que con el trabajo de los chavales, con la fe que tienen y con la insistencia que están teniendo, cada vez que nos caemos, el intento puede levantarse como hoy, creo que, bueno, que es para tener fe y para confiar en ellos. ¿Qué tiene César? Decías que se ha lesionado, lo hemos visto cojeando cuando se ha ido en la parte posterior del muslo, ¿no? Sí, al final, bueno, era una de las últimas, queda un minuto y medio para el final del partido y hicimos, bueno, pues, una falta lateral, acumular más jugadores en el área para, bueno, para que quiera más incertidumbre y, bueno, al final, pues, ha tenido que hacer un largo, un portero de área a área y en el último gesto, pues, bueno, en la última zancada, pues, ha tenido, parece, bueno, una rotura, está claro que todavía es pronto para evaluarlo, pero, bueno, las sensaciones no son muy positivas y a priori, pero, bueno, esperaremos las pruebas para saber realmente qué alcance tiene la lesión. Entre lo que estamos hablando, ¿qué crees que le ha faltado del equipo? En la primera parte ha tenido dos ocasiones muy buenas, Fraile y Bello, luego la segunda ha ido cambiando un poco el esquema, ¿no?, porque ha quitado primero a Mayo, luego al final la has vuelto a meter a Darío arriba, ¿qué buscabas con esos cambios al final y qué crees que le ha faltado al equipo para intentar llevarse al gol? Bueno, evidentemente volvemos un poco a la misma lectura, ¿no?, la contundencia en ambas áreas en cuanto a oportunidades y acciones de gol, ha estado el partido igualado, en cuanto a llegadas y finalizaciones ha estado el partido igualado, pero, bueno, al final ellos, pues, tienen dos goles, el último ya quizá no hay que contarlo porque ya es un ataque desesperado y lo hacen prácticamente sin portero, con la portera vacía, no sabemos estirar bien la segunda jugada, que nos cae a nosotros y nos complica un poco la vida, bueno, son situaciones que se dan en toma de decisiones en momentos puntuales y realmente, bueno, en definitiva yo creo que el partido realmente ha sido como mínimo igualado, es verdad que al final ellos aciertan en una de sus acciones y nosotros, bueno, pues nos falta esa contundencia primero para hacer algún gol o acierto y ellos sí la han tenido en una de ellas. La lectura podemos hacer otra, simplemente seguir en esa tesitura porque estamos seguros de que con esa insistencia, pues, la dinámica va a cambiar.